Pues hoy sí que se juntaron las secciones de deportes y de policía. Ayer asaltaron en Celaya la boutique propiedad del futbolista estrella de los Toros del Celaya, el peruano Alfredo Chango Moreno. Luis García, nuestro compañero reportero desde Celaya, nos tiene todo el reporte. Porque bueno, además hubo persecución, hubo rescate de lo robado, pero no detenciones. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Así es como tú lo comentas. La tarde de ayer se asaltó este asalto a la boutique del delantero celayense, Arnoldo El Chango Moreno, donde pues hombres armados, alrededor de cinco hombres armados con pistolas, ingresaron a su negocio, amagaron a los empleados, a él, a su esposa. Él estaba ahí, ¿verdad? Sí, estaba junto con su esposa, Arnoldo. Y lo golpearon, ¿verdad? Sí, 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 lo golpearon. No sabemos si se quiso poner o fue por la agresividad de los asaltantes. Arnoldo trae un corte en una de sus cejas. Al parecer fue producto de un cachazo con algunas de las armas. Pero cinco hombres armados para asaltar a una boutique. ¿Cuánto puede haber en efectivo? ¿Qué se llevaron la ropa? ¿Cómo estuvo? Sí, mira, Arnoldo, tenemos informaciones que se llevaron alrededor de 150 pantalones de mezclilla de marca, Arnoldo. Se llevaron las dos bolsas de mano de su esposa y de una de las empleadas. Se llevaron cinco celulares. Además, siete mil pesos en efectivo que había en el negocio, Arnoldo. Alrededor, sumando todo, se presume, no es oficial, que son alrededor de doscientos mil pesos el monto de lo robado. Y, bueno, ¿alcanzaron a dar aviso a las autoridades oportunamente? Sí, dieron aviso a través del 911 a la policía municipal. Llegó al lugar, Arnoldo, se le dieron las características de una camioneta tipo van color verde con placas de Michoacán. Emprendió una búsqueda y después una persecución que llegó hasta la colonia Las Américas, Arnoldo, una colonia de las más conflictivas aquí en la ciudad de Celaya, donde localizaron la camioneta, pero los ladrones se habían dado a la fuga. ¿Encontraron la mercancía robada? No tengo, no tenemos el dato de preciso si se encontró la mercancía o se la llevaron los ladrones, pero lo que sí fue que se armó un fuerte operativo en la búsqueda de estos presuntos ladrones. ¿Y cómo está el chango moreno después de que lo golpearon, Luis? Mira, afortunadamente platicamos con gente del equipo Arnoldo y nos dice que está bien, pues enojado, frustrado y cínicamente está bien. Si trae el golpe, trae un corte en una de las cejas. Tratamos de conseguir una versión oficial por parte de la directiva o tratar de hablar con el jugador, pero no se fue posible, Arnoldo. Es un ídolo ahí en Celaya este jugador, ¿no? Alfredo Moreno. Sí, sí, ya tiene tres, cuatro temporadas aquí en el equipo. Arnoldo es uno de los ídolos de la afición celayense. Y hasta el momento, pues sí, el club no ha querido dar alguna postura o el propio jugador. Dentro de lo que cabe, por fortuna no pasó a mayores. Está herido, pero bien, y las pérdidas son materiales. Y bueno, la inseguridad en Celaya, ¿qué te voy a decir, Luis? Y además, hasta los propios policías están sufriendo y son víctimas de ataques ahora de secuestros. Sí, nada más si me permite, en lo del deportivo, Arnoldo, nada más rápidamente comentarte que no es el primer caso. Recordarás en el mes de noviembre que publicó también Zona Franca el asalto a la casa de defensa, también en la guince de Eduardo López, donde llevaron joyas, dinero en efectivo. Y un día robaron las taquillas del propio club, ¿no?, del estadio. Sí, 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 ese es otro hecho, Arnoldo, también de la directiva fue, ha sido víctima de varios asaltos y robos. Nadie se escapa en Celaya, Luis. Así es, Arnoldo. Ahora sí, sí, me permites comentarte lo de los policías que comentabas, Arnoldo. Pues el día de ayer se dio otra privación ilegal de la libertad y otro elemento de la policía municipal. Ahora en la colonia Jehovilla, Los Sauces, Arnoldo, un elemento que se encontraba franco en su día de descanso. A las 10 de la mañana fue interceptado por hombres armados a bordo de una camioneta. Se dice que es una roja Honda, Arnoldo, donde lo introducieron y se lo llevaron. Y pues hasta el momento no se sabe nada de él. ¿Cuántos policías hay en esta circunstancia, Luis, desaparecidos? Sí, si me permites dejar un pequeño recuento, Arnoldo, desde el año pasado, en el mes de julio, en la comunidad de Liguera, el oficial César Higarera también fue privado de la libertad cuando iba junto con su hijo, Arnoldo, por hombres armados. También de él no se sabe nada. Afortunadamente en este caso, pues dejaron al menor abandonado en la comunidad de Arnoldo. El otro policía que vendía comida, alimentos en sus ratos libres. Así es, fue el 18 de septiembre, Arnoldo, también del año pasado. Se llama Armando Ramírez Rodríguez. Él estaba vendiendo tamales, él se dedicaba a la venta de tamales en sus ratos libres. Él fue privado de la vida en la colonia Villas del Vacío. ¿No? Recordarás en este caso que llamó la atención una manifestación que hizo la familia en la presidencia municipal. Pero no hay noticias de él, Luis. Donde la mamá pedía que se ubicara y no, tampoco hay noticias. Fue el caso además donde lo iban a dar de baja por no presentarse a laboral. Ahí se armó la polémica porque la oficial mayor, Wendy Carreño, había dicho que se iba a dar de baja sin goce de sueldo en ninguna prestación, Arnoldo. ¿Cuál es la respuesta oficial en el nuevo caso, Luis? Y nada más rápidamente, hay otro caso, Arnoldo. El pasado 29 de marzo, en la colonia Campo Azul, también otro oficial fue privado de la libertad. Entonces son cuatro casos en Celaya de policías. Son cuatro elementos que están desaparecidos hasta la fecha, Arnoldo. Ni rastro, ni luces, no se han encontrado ni siquiera cuerpos, nada. No, las familias no han recibido ni llamadas de una petición de rescate por el estilo, nada, Arnoldo. La subprocuraduría dice que está investigando los hechos y pues hasta ahí tenemos la información. ¿Qué dice el director de policía de todo esto, Luis? Tuvimos oportunidad de hablar con Jaime Rosales, director de la Policía Municipal. Le preguntábamos al respecto, Arnoldo, sobre qué está pasando en la corporación, estas situaciones que se están dando. Pues él dice que estaban en sus días de descanso, Arnoldo, pues él no los puede estar vigilando. Pero lo que llama la atención dice que ellos se tienen que cuidar solos, como cualquier otro ciudadano, cuando se encuentren de vacaciones o en sus días de descanso, Arnoldo. Por ahí tenemos algún... ¿Lo escuchamos? Esto lo dice el director de policía. ¿Cómo se llama, recuérdame? Jaime Rosales Miranda, Arnoldo. Jaime Rosales, director de la policía en Celaya. Qué barbaridad. Decía que fue privada su libertad. ¿Qué reporte tiene? Ese es un evento que lo decía la Procuraduría. Está en manos del Ministerio Público y no podemos declarar para no superar las investigaciones. Pero este elemento no tenía también amenazas o no le reportó nada. Director, ¿qué está pasando desde el segundo en 15 días? Sí. ¿Qué lectura le da a esta situación? Bueno, no, no. Le digo que solamente la Procuradurita que haga toda la declaración, que haga la investigación, podemos declarar nosotros. Pero no les preocupa, director. Nos preocupa y nos ocupa. Nosotros estamos reforzando la seguridad de nosotros mismos, de la corporación. Son eventos que, sinceramente, no podemos predecir. Oye, ¿y cuál reporte que tuvieron originalmente? ¿Quién le reportaron? Yo le digo que la Procuraduría se va a sacar. Sí, pero esto es un caso de la Procuraduría. Sí, no, por eso. ¿El reporte que usted tuvo, cuál es el 911? El 911, pues nada más nos dicen que se llevaron a un policía, que estaba franco. Director, ¿y hay un operativo, un plan de contingencia ante estas situaciones en la propia dirección? Es decir, ¿cómo actúan? Estamos reforzando nuestra propia seguridad, la de todos los elementos, nuestra seguridad, y ellos tienen sus protocolos para cuando andan de descanso. ¿Y están fallando esos protocolos? Ese es de descanso. Yo, cada quien, cuando sale de descanso, va a ser independiente. Yo no los puedo supervisar porque ellos, es su tiempo libre. Totalmente falto de solidaridad de este mando de la policía de Celaya, Luis, con sus compañeros. Entonces, cada quien que se rasque con sus uñas, no hay una política, pues bueno, pues están expuestos. Ya esto te habla de que no es una corporación, ¿no? Así es, al menos, fíjate que tratamos de buscar algunos elementos, pero no fue posible. Nos comentan que por temor a represalias, como ha sucedido en estos paros de labores en el Estado, recordarás que no he querido dar la cara, la voz de frente a Arnoldo debido a que temen que sean despedidos o los mandos tomen respetales. Pero luego dices, ¿por qué hay inconformidad de policías? ¿Por qué se enojan? Pues, por esta clase de falta de, ¿qué llaman? No solo de solidaridad, sino de liderazgo, esta ausencia de liderazgo de los mandos que no responden tampoco por, no dan la cara por sus subordinados. Luis. Y el director, pues, puede mencionar que es gente cercana al secretario de Seguridad del Estado, Omar Cabeza de Bacar, ¿no? Es elemento de las fuerzas, ¿no? Así es. Bueno, pues, se explica muchas cosas. Luis, ¿más actividades en Celaya el día de hoy? Sí, nada más comentarte, Arnoldo, de visita aquí por el municipio el gobernador Miguel Márquez Márquez sobre el tema del Grupo México de la construcción del libramiento de Silao, esta entrega de la confesión que hizo Arnoldo, nos decía que él ocultó el proyecto y la entrega de esta confesión para evitar especulaciones y encarecimiento de los terrenos. Si gustan, por ahí también tenemos el audio. Sigue siendo tema la construcción, seguirá siendo mucho tiempo. Entonces, hoy el pretexto de que se haya manejado esto con total opacidad es para evitar el encarecimiento de los terrenos, cosa que no se explica porque, de todas maneras, la carretera es carísima. Pero vamos a escuchar al gobernador, Luis. Vamos. Claro que sí, miren, no sean pelotas. Mañana voy a hacer una rueda de prensa con la empresa y lo vamos a dar a conocer. Sí, yo les había dicho ya de manera muy clara y contundente que no tiene ningún problema legal, administrativo, nada totalmente transparente. Lo único que habíamos hecho era, pues no decir por dónde, porque si no, por lo de siempre, encarecen terrenos, la especulación. Y bueno, pues una vez más, ya lo he comentado, como que se le apuesta al fracaso de los proyectos. El proyecto se va a hacer. Sí, y mañana les damos todos los detalles sin ningún problema. Miren, el que nada debe, nada teme, hombre. No hay ningún problema, hombre. A mí yo mañana se los voy a conocer y que me auditen, que me quiera auditar sin ningún problema, de veras. Sin ningún problema, mañana. Oiga, ¿cómo comentan que se debe de beneficiar a los contratistas o a los constructores locales? Bueno, eso siempre lo hemos hecho. Usted sabe, la obra pública aquí ha sido histórica para el Estado. Se ha triplicado la inversión a obra pública y le puedo decir que el noventa y tantos por ciento han sido contratistas locales. Pero que si no era la obra Grupo México, no... No, no, es que no es la obra. No, es de concesiones, es de inversiones. Es que es totalmente privada. Ya le damos los detalles. Nosotros no invertimos, son solo peso. Ahí les comentarán. ¿A qué hora va a ser? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Usted tiene cara de malo, pero es bueno. Vamos, muchas gracias muchachos. Vamos, muchas gracias. Bueno, ahí está el gobernador Márquez. ¿A quién le dijo eso de que usted tiene cara de malo, pero es bueno? ¿Perdón? ¿A quién le dijo eso? ¿A cuál de los reporteros? ¿El que le dijo que no haga cosas buenas que parezcan malas? A Alejandro Loqueño, a Arnoldo. Bueno, pues está bien. Bueno, mañana, la noticia es que mañana abrirá finalmente, Márquez, el tema a una entrevista de prensa, no lo habían hecho. Pues ahí estaremos, Luis, sin duda. Oye, pues muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.